Ciudad de México, El Universal. A partir de hoy, las personas que realizan llamadas falsas a los números de atención de emergencia serán sancionados hasta con dos años de prisión, y se les impondrá una multa de hasta $8,000. A través de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México fue publicada una reforma al artículo 211 del Código Penal, en la cual se establece que las sanciones se aplicarán a quien realice llamadas falsas a través de medios electrónicos, botones de auxilio o cualquier otro medio. Cometa el delito de uso indebido de servicios de emergencia la persona que, de forma dolosa, realice una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de emergencia a través de cualquier medio de comunicación como teléfono fijo, móvil, radio, botones de auxilio, aplicaciones, internet o cualquier otro medio electrónico a números de emergencia, establece. A quien cometa este delito se le impondrá como sanción de tres meses a dos años de prisión, así como una multa de 10 a 100 unidades cuantificables de medida. En caso de que el aviso o alerta falsa a números de emergencias lo realice un adolescente, se sancionará de acuerdo a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Este delito se perseguirá por querella, precisa. En enero del año pasado, durante la puesta en operación del 911 como número único de atención a emergencias, el gobierno local informó que de las 90.000 llamadas que a diario reciben, solo 4.000 son reales. José Ramón Amieva, jefe de gobierno local, señaló que este tipo de llamadas no permiten la actuación correcta de las autoridades. Es una promulgación de una norma que ya fue aprobada por las instancias legislativas y ahora quien se sorprenda realizando una llamada de emergencia falsa, a los cuerpos policiales de manera falsa, obviamente, será sujeto a una investigación, agregó. ¡Gracias!